Báilamela, báilamela suavecito El participante lo adivine Tienen 30 segundos para hacerlo El equipo que logra adivinar más veces Pues va a ser el ganador Perfecto, empezamos Eddie y yo Bueno, está muy bien, empiecen ustedes Platanito se pone enfrente Mientras que Eddie va a tratar de bailar Para que Platanito adivine Y ahora corre tiempo Baila, baila Eddie Country No Boda Mala La de Beyoncé La de Sí, sí Siguiente Thriller John Travolta Música disco Sí, correcto Por esa, cierto Por no, por no Está a tiempo No señor Era Vanela Ice Ahora es nuestro turno Michael A ver si es cierto Te toca adivinar, ¿estás listo? Ok, estoy listo Bueno, y Ya, ya rezó Sí Ahora sí Sale la primera Oh, ok Baila Hawaiano Sí 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 Muy bien La siguiente Kiss Esa ha sido trampa No, no es trampa No es trampa No es trampa Breakdance No, no, no Hip Hop Sí Ay Es fácil Vas, vas, vas Oh Este Meguetón No, no, no Perreo No, no, no El Ay ¿Qué era? Worm ¿Qué era? Ah, Worm Oh Bueno, nos van a ganar Está muy reñida la competencia Pero vamos a ganar Vamos empatados Yo me sé todos los ritmos A ver, a ver si es cierto Listo Venga, y Ahora Sale Chacha No Salsa Salsa Mambo Tango Eh Chacha Dice A ver si en uno le atino No No Ay ¿Qué? ¿Otra vez? Ay, sí Ah, está fácil Hip Hop ¡No, no, no, no! No puede ser Le dio la cara ¡Hágalo, le pegó! ¡Pues fíjate! ¡Acierto! ¡Nada! Lograron cero aciertos en esta ronda A ver, a ver, Eddie A ver No, no se vale Está fácil Trampa No fue trampa Elvis Presley ¡Ay, no! Elvis Presley hace así Elvis Presley era así Adiós todos Nosotros Bueno, ¿están listos? Estoy listo ¿Tienes la mano? Esos son los nuestros Ok, yo voy a poner los otros Eddie, ya me volví violenta Con la primera que adivinemos Les vamos a ganar Así que ¡Ey! ¡Tramposo! No, estoy listo No es trampa Ok ¿Quieres usar? Sí Ahora Ahora Ah, esa yo me la sé No, no va a ser ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy perdiendo tiempo! ¡Ayúdale, Satanito! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale! 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 Oh, hip hop Yo sé cómo bailar ese Yo sé cómo bailar ese Yo no sé ¿Tú sabes? Sí Pero no les voy a ayudar No, ¿what? No se lo merecen ¡Ah! ¡Swing! ¡Vamos a hacer un desempate! Un desempate ¿Desempate? Ellos bailen Y nosotros vamos a adivinar Ok, ¿ustedes van a bailar? Ok Ok ¿Está muy bien? Ok El primero que adivine ¿De tu montón? ¿De mi montón? De... ¿De mi montón? ¿Listo? Ok, no, hasta acá No puedes ver, ok No Una, dos, tres Yo te veo a ti Oh Ah, oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Fram, Fram 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 Ah, de los que bailan y se ponen acá así este ¿Cómo se llama así? Ah, el de... Ah, el pose Madonna, Madonna Sí Madonna, Madonna Like a player Eh, eh, boj ¡No! ¡Ah! ¡Yay! 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 ¡Yay!